Sí, sí. Tú no piensas en mí, solo en ti. Muy bien. Sí, sí. Es como el surfeo. La planta, ¿no? Sí. Yo no veo esa piel por ti. Despacito. Sí, no es difícil. Y esa es la izquierda ahora, Igor. Izquierda y ahora yo me bajo de la bici aquí. ¿Sabes? En esta yo me bajo de la bici. ¿Estás bien, no? En esa yo me bajo. Yo me bajo, ¿eh? Es una curva. Es una curva. Bueno, a ver. Madre mía, Igor. A la primera se tira. Eh, Olesia... Yo me bajo. Yo no sé cómo se ha podido tirar aquí sin verlo. Yo no me he tirado ni la vida. ¿Se ha hecho daño o no? Bueno, rotilla un poco. Yo esto nunca, nunca en mi vida lo he bajado. Y, Olesia, lo habías hecho perfecto. Solo resbaló aquí, ¿no? Sí, porque ya con esa... No puedes retener, porque es imposible retener ahí. Es imposible. Hay que trabajar, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde yo he caído? Nada, en la planta. Tú no te has caído, Olesia. Tú ya al final has dicho, pues de aquí me bajo. Pero tú no te has caído. ¿Sabes? Y vas rápido, te ha asustado eso y te has tirado al suelo. Alecia, yo no sé cómo puedes hacer estas cosas. Te has caído en esa planta. Y te has dado un poco en esa roca, un poco. Pero... Hay que lavar bici. Casi lo salvas, casi. Pero yo creo que os he avisado de que yo me bajo, ¿no? Yo... Que yo me bajo. Yo nunca voy a hacer eso en mi vida. Nunca. No pienso hacerlo nunca. Me niego. O sea, lo ha hecho muy bien. O sea, lo ha hecho muy bien. Pero yo no lo voy a hacer nunca. O sea, lo ha hecho muy bien. Pero yo no lo voy a hacer nunca. No has visto nada por polvo. No has visto este árbol. He bajado aquí y... No tengo terapia. Te voy a ir para allá. Policia. Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¿Quieres hacerlo otra vez? Me dice que moleste polvo que... ¡Claro! ¿Pero qué vamos a hacer? Ya digo, tú esperas. ¡Claro! No hay prisa. ¡Claro! Calculas y... Se le baja la presión de ruedas. O ha pinchado algún sitio. ¿Hay que inflarla? Tengo... ¿Tiene bomba buena o...? Es... Infla. Es pequeña, pero infla. Yo tengo... Tenga también. ¿Estás bien? Sí, vuelvo muy bien. Esto... Lo has hecho... Increíble. Ha sido increíble lo bien que lo has hecho. Qué pena. Qué pena el árbol. ¿Cómo has hecho? ¿Con pedal o qué? Hombre, yo creo... ¿Tú no has visto el precipicio? ¿No te ha dado miedo el precipicio? ¿No? Yo... Me he quedado alucinada.